Esta es la raza 102.3 100.1, la estación de los madrazos, 8 de la noche ya con 18 minutitos. Rápidamente los voy a dejar con esto que lleva por nombre, me está doliendo el alma, de lo más nuevecito de la original Van de Limón. Saludando en este lindo inicio de semanita, en este lindo lunes, a todos aquellos que esta nochecita andan así como medio adoloridos del corazón, ¿no?, del alma. ¡Saluditos! ¡Continuamos! Siento un dolor infinito, cuando empiezo a extrañarte, sin que pudiera evitarlo, tú de mí te alejaste. Cómo me cuesta entender, que no vas a volver, Cómo buscaré, decirse, y no te encontraré. Yo me conozco y sé, que no podré conformarme, Cómo me cuesta entender, que encubrirá el gran vacío, que en mi vida dejaste. Cómo libero la pena, que ahora oprime mi pecho. Cómo iré, que no me cuesta entender, que no me cuesta entender, Cómo ir a ti, no sé cómo buscarte, Cómo ir a ti, me está doliendo, que no regresarás conmigo. Cómo ir a ti, sucedió porque así, lo dispuso el destino, Cómo ir a ti, que no llegue. Mi corazón te esperará por siempre Me está doliendo el alma de tanto extrañarte No sé cómo era a ti, no sé cómo buscarte Me está doliendo y no regresarás conmigo Sucedió porque así no dispuso el destino Me está doliendo el alma pero no te olvido Y no creo que pueda olvidarte nunca Y no creo que pueda olvidarte nunca